El Evangelio de Mateo 4, 25 al 5, 12 De la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña Se sentó y sus discípulos se acercaron a Él Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices los afligidos, porque serán consolados Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí Alégrense y regocíjense, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, qué lindo empezar este nuevo mes Celebrando esta solemnidad de todos los santos Y es que, para quienes no conocen, hace algunos años el Papa Francisco Nos compartió una exhortación apostólica posinodal Hablando precisamente sobre el llamado a la santidad de todos los cristianos De todos los bautizados Y allí nos explica, mucho mejor, mucho más extendido Este Evangelio Y nos habla también de que todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad Y él habla de los santos de la puerta de al lado Es decir, aquellos vecinos, aquellas personas que la iglesia no ha canonizado Que no ha estudiado sus vidas Que no ha proclamado como tal santos Pero que están en el cielo Eso significa que alguien es santo Que ya está en el cielo Por eso no podemos hablar de que alguien, mientras está en la tierra, sea santo Pues el único santo es Dios Y los santos están en el cielo Mientras tanto tenemos que seguir luchando para alcanzar la santidad En este Evangelio Jesús nos habla de todas las situaciones y cosas que vamos viviendo Y que realmente afectan nuestra vida Ante la injusticia, ante el dolor, ante la pobreza, ante el sufrimiento Ante la persecución Todos podemos pasar por la tentación de renegar contra Dios De rechazar las dificultades O incluso de enojarnos y de rebelarnos Por eso Jesús nos presenta este plan de vida Como aquello que solo podemos vivir movidos por el Espíritu Santo Y confiados en el amor y la misericordia de Dios Solo así podemos vivir esta santidad Esto que nos propone Jesús Por eso la santidad es abrir nuestro corazón al Señor Y tener esta experiencia del amor de Dios Sobre Manuel, aquí en Medjugorje, siempre nos cuenta la historia De que cuando murió la mamá del vidente Jacob La Virgen le dijo a él No te preocupes, tu mamá está conmigo Y a ella le llamó la atención porque la señora recién había muerto Y dice siempre Bueno, si esta mujer murió y ya está en el cielo Yo también quiero hacer lo que ella hizo para poder ir derechito al cielo Y no quedar mucho tiempo en el purgatorio Así que se acercó a Jacob a preguntarle Que qué hacía su mamá de extraordinario Que entró derecho al cielo Y Jacob en un principio le dijo No, no, normal, no hacía nada Después ella volvió a preguntarle en otra ocasión Y Jacob le dijo Pero sobre Manuel, mi mamá no hacía nada extraordinario Solo hacía todo lo que decía la Virgen Y ahí ella entendió la respuesta Por supuesto Si nosotros siguiéramos cronológicamente los mensajes de la Reina de la Paz Nos daríamos cuenta que es una escuela de amor La escuela de María Donde vamos aprendiendo a vivir verdaderamente nuestra fe A través de la oración Entregándole al Señor nuestros sufrimientos y dificultades Por eso te invito a que oremos Padre bueno Padre santo Hoy queremos glorificarte y bendecirte Porque solo tú eres santo Porque tú eres el Rey de Reyes Y la santidad es el adorno de tu casa Tu majestad y tu presencia Son increíbles Por eso ante ti se postra todo el coro de los ángeles Y los santos te alaban y te bendicen Hoy Padre bueno Queremos pedirte Que derrame sobre nosotros y sobre el mundo entero Una infusión de tu santidad Señora tráenos con tu amor Toca mi corazón Y que yo pueda servirte con santidad Que pueda glorificar tu nombre Que pueda dar testimonio de ti En mi vida En mi familia Y en el mundo entero Que la intercesión de la Virgen María Y de todos los santos Nos acompañen En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo abundantemente Gracias por las oraciones Como ya escuchan de a poquito Va volviendo la voz Así que muchas gracias Aquí seguimos de peregrinación En Medjugorje Junto al Padre Gastón Y al hermano Lucas Así que gracias por las oraciones Por todos los peregrinos También hemos estado orando Por cada uno de ustedes Les recuerdo que esta semana Tenemos grandes actividades Espero que no nos las perdamos Pero de manera especial Les comparto Además de la misa de primer jueves El jueves El sábado 5 Tendremos la jornada de mujeres En el centro de espiritualidad El domingo 6 La jornada en San Roque Y tendremos también Recuerden La jornada para hombres En el centro de espiritualidad El sábado 12 de noviembre Con el título Asado a la cruz Así que invita a todos tus amigos Todos los varones Vamos a encontrarnos Para vivir Esta gracia del amor de Dios Unidos en oración